¿Sabías que Fabiola Campomanes ha revelado que su relación de amistad con Eduardo Capetillo Jr., surgida durante su participación en MasterChef Celebrity, ha llegado a su fin? A pesar de los rumores de un posible romance, Campomanes aclaró que solo tenían una amistad y se muestra molesta por las críticas y especulaciones. Afirmó que ya no sostiene ninguna relación con Capetillo debido a la situación. Por su parte, Eduardo Capetillo Jr. no ha emitido declaraciones al respecto.